En este video veremos los monitores 4K recomendados para nuestras consolas de Xbox Series X, así que ya sabes que después de la intro comenzamos con todos los detalles. Al igual que lo hicimos con los monitores 2K, ahora toca el turno de ver monitores 4K que podemos sacarle el máximo aprovechamiento en nuestras consolas de Xbox Series, enfocado ahora más en la hermana mayor en la Xbox Series X. De igual manera, si quieres que hagamos un video dedicado a monitores Full HD, lo puedes dejar en la parte de los comentarios y así continuar con más series de esas recomendaciones. Recuerden que son monitores 4K, son monitores muy enfocados a un grupo específico de personas, entonces también estábamos hablando de precios un poco más altos y traté de buscar los mejores en relación calidad-precio. Entonces, para comenzar, si eres un jugador casual que solamente juegas juegos en campaña, recomendamos el monitor de la marca Asus en su modelo Tube Gaming VG2889Q. Estamos hablando que es un monitor de 28 pulgadas plano con un tipo de panel IPS. Tenemos una profundidad de color de 8 bits, pero mediante Frame Rate Control podemos obtener hasta 10 bits. De igual manera, estamos hablando que es un monitor en resolución 4K con una retroiluminación tipo LED, gama de colores a través de DSi P3 del 90% y un brillo de 350 candelas por metro cuadrado, ángulos de visión de 178 grados y un tiempo de respuesta de 5 milisegundos. Aquí el punto específico que les decía que es para jugadores casuales es de que solamente podemos obtener frecuencias de actualización de hasta 60 Hz o convertido a 60 cuadros por segundo. En este monitor contaremos con dos altavoces de 2 watts y en la parte de su conectividad tendremos dos puertos HDMI en su versión 2.0 donde podremos solamente sacar la resolución 4K a los 60 Hz en nuestras consuelas de Xbox Series X. Un DisplayPort en su versión 1.2 y una salida de audio a través de jack de 3.5 milímetros. Algunas de sus características más importantes es que tiene tecnologías de sincronización como AMD FreeSync, tecnologías anti parpadeo como Flicker Free, funciones como Game Fast Input Technology o denominándolo más comúnmente como la aceleración, opciones de juego como es la mira, un temporizador, un contador de fotogramas por segundo y unas opciones para alinear más monitores. Tenemos la parte de Game Visual para tener algunas configuraciones preestablecidas por la misma empresa, tecnologías para evitar el agotamiento como Low Blue Light, opciones múltiples de HDR y por último tecnologías para mejorar o corregir escenarios muy oscuros. Como lo decíamos al principio es un monitor muy básico que simplemente vamos a tener la mejor resolución a los 60 fotogramas por segundo, muy ideal para jugadores que solamente se dediquen al modo campaña e iniciando por un precio muy económico que es de los 6.934 pesos. No es su precio más bajo, se ha podido conseguir hasta los 6.329 pesos e incluso hasta los 5.665 pesos en un corto periodo, quizás fuera una oferta flash, pero posiblemente en el mes de noviembre con las ofertas del buen fin del Black Friday o del Cyber Monday podamos conseguirlo a un mejor precio. Subiendo de nivel tenemos al monitor de la marca Acer en su modelo Predator XV283KQV, un monitor de 28 pulgadas plano con un tipo de panel IPS, una profundidad de color de 8 bits pero a través del método de Frame Rate Control obtendremos hasta 10 bits. Estamos hablando que también es un monitor 4K con una retroiluminación tipo LED, gama de colores del 95% a través de Adobe RGB, del 90% a través de DSi P3, brillo de 400 candelas sobre metro cuadrado con picos máximos de hasta 450 candelas sobre metro cuadrado. Obtendremos funciones como Display HDR o 400 que podemos utilizar perfectamente en nuestras consolas y ángulos de visión de 178 grados. Tiempos de respuesta que van desde 1 milisegundo y donde tendremos frecuencias de actualización que pueden alcanzar hasta los 144 Hz. Tendremos dos altavoces de 2 watts y en la parte de su conectividad tendremos un puerto USB tipo C de 65 watts para poder conectar a cualquier periférico que sea compatible para mandar audio y video por el mismo puerto. Cuatro puertos USB 3.0 tipo A, dos puertos HDMI 2.1 para obtener los 4K a 120 fotogramas por segundo, un display por su versión 1.4 y una salida de audio a través de jack de 3.5 milímetros. Tecnologías de sincronización adaptativa donde tendremos AMD y NVIDIA GenSync, opciones para evitar el agotamiento como Blue Light Shield, características como FAS IPS para obtener la menor cantidad de input lag posible, tecnologías anti parpadeo y ecualizador de colores. Con ese monitor de la marca Acer ya estamos adentrándonos más a monitores 4K para modo competitivo e incluso campaña y por un precio de 9,814 pesos, que ojo aquí no es su precio más económico, se ha podido conseguir hasta los 8,910 pesos. Por este precio y por las características que este nos ofrece puede ser una muy buena opción para quienes quieran iniciar en el mundo del monitor en 4K. Ya aumentando la categoría en las especificaciones técnicas, tenemos el monitor de la marca Gigabyte M28U. Es un monitor que ya le habíamos hecho un review, que es el que utilizamos personalmente aquí en el canal y es una muy buena recomendación. En primer lugar estamos hablando que es un monitor 4K de 28 pulgadas. Es un tipo de pantalla plana que nos incluye un tipo de panel denominado Super Speed IPS. Tenemos una profundidad de colores pero a través del método de DSC podemos obtener hasta 10 bits. Tiene un brillo de 300 candelas sobre metro cuadrado con picos máximos de hasta 400 candelas sobre metro cuadrado donde obtendremos HDR 400 que si podemos aplicar en nuestras consolas de Xbox Series en resoluciones 4K. Cabe señalar o cabe destacar que con una buena configuración también podemos sacarle un buen aprovechamiento a través de las funciones de HDR ya que como sabemos el HDR en monitores no es un punto muy destacable en ese sentido. Tiene una frecuencia de actualización de 144 Hz y ángulos de visión de 138 grados. Tiempo de respuesta de 1 milisegundo a través del método de Motion Picture Respond Time. Una de las funciones más importantes de este monitor es de que tiene tecnologías de sincronización como AMD FreeSync Premium Pro la mejor versión de sincronización de imágenes de AMD. Tecnologías anti parpadeo como Flicker Free. Además de asistente de juego como lo es el Aim Stabilizer para corregir las imágenes en altos movimientos o en altos fotogramas como los shooters. Alineación para conectar varios monitores, ecualizador de colores oscuros, un temporizador e incluso un contador. Funciones destacables de Gigabyte como lo es el KVM Switch para cambiar entre de un dispositivo a otro en caso de que tengamos más de un dispositivo conectado. Sistemas de protección visual como Low Blue Light y funciones como la aceleración, configuración para la corrección de colores y corrección o personalización del HDR. Dentro de su conectividad vamos a tener un puerto USB 3.0 tipo C para conectar en caso de que sea compatible algún periférico con esta conexión para mandar audio y video. Un puerto USB tipo B para conectar a nuestra computadora para utilizar los 3 puertos USB tipo A para utilizarlos como un Hue. Dos puertos HDMI en su versión 2.1 para obtener los 120 fotogramas por segundo en resoluciones 4K. Y un DisplayPort en su versión 1.3. Así como una salida de audio a través de jack de 3.5 milímetros. Por último y quizás no menos importante o destacable es que también nos incluye un sistema de audio a través de dos altavoces de 2 watts. Como lo mencionábamos es un monitor que estábamos utilizando recientemente, tenemos más de 8 meses que lo estamos utilizando y no hemos tenido ningún problema. Y nos da una muy buena visión, muy buena HDR, muy buena calibración de colores, muy ideal para utilizarlo en conjunto con nuestras consolas de Xbox Series o enfocada más a Xbox Series X. Al momento de estar grabando este video tiene un precio de $10,048 pesos, no es el precio más económico que hemos podido encontrar. Anteriormente se ha podido conseguir hasta $9,700 pesos, hasta en un mínimo de $8,035 pesos. Por todas las funciones que nos ofrece y por un precio de $8,035 pesos, en caso de que lo podamos conseguir a través de algún cupón, promociones bancarias o reducción o oferta de este mismo monitor, es una excelente opción. Casi por terminar, otro monitor muy recomendado es de la marca BenQ en su modelo Mobius EX2710U. Monitor de 27 pulgadas con un tipo de panel IPS, profundidad de colores a través de 8 bits, pero con Freight Ray Control podemos obtener hasta 10 bits. Use un monitor 4K con una gama de colores del 93% a través de DSI-P3, brillo de 300 candelas sobre metro cuadrado, pero ojo aquí que contiene un pico máximo de hasta 600 candelas sobre metro cuadrado, que es de los monitores que puede alcanzar más brillo a través de funciones como Display HDR y con compatibilidad con HDR10. Ángulos de visión de 178 grados con un tiempo de respuesta de 1 milisegundo a través del método de Motion Picture Response Time. Podemos alcanzar frecuencias de actualización de hasta 144 Hz. Y otro punto que también destaca a este monitor es de que contiene un buen sistema de audio, ya que contiene dos altavoces de 2 watts y un subwoofer de 5 watts, convirtiéndolo en un sistema 2.1. Como extra en caso de que utilices computadora, cuenta con un micrófono y en la parte de su conectividad contiene un puerto USB 3.0 tipo B para poder conectar como Q, 4 puertos USB 3.0 tipo A, 2 puertos HDMI en su versión 2.1 para obtener el 4K a 120 fotogramas por segundo y un display por su versión 1.4. Salida de audio a través de jack de 3.5 milímetros y entre sus características más importantes es de que tiene un modo de aceleración, frecuencias de actualización variable como AMD, FreeSync, Premium Pro, ecualizador de colores oscuros, un brillo inteligente, colores vibrantes, corrección de colores, tecnologías anti parpadeo como Flicker Free, modo FPS, HDRI, Light Tuner y para evitar el agotamiento como Low Blue Light o evitar el tipo de difuminados con tecnologías como Motion Blue Reduction. Excelente monitor por todas las características que nos ofrece, por el brillo que nos puede ofrecer a través de HDR600 y por un precio de $11,172 pesos te puedes llevar este monitor de la marca BenQ de 27 pulgadas. Analizando a través de la aplicación Kipas, uno de los precios podríamos decir lo más económicos que hay, el precio más bajo encontrado es de $10,899 pesos, igual no es tanta la diferencia, pero aprovechando ofertas del buen fin podemos encontrarlo o obtenerlo a un mejor precio. Y para terminar, la última recomendación es otro monitor de la marca ASUS, pero ahora en su modelo VG28UQL1A. Estamos hablando de un monitor resolución 4K de 28 pulgadas plano, un tipo de panel IPS y una profundidad de color de 8 bits, en donde podemos obtener a través de métodos como Display Stream Compression hasta 10 bits, tiene un brillo de 350 candelas sobre metro cuadrado y funciones como HDR10 y HDR400, en donde podemos sacar el máximo provecho de nuestras consolas de Xbox Series, gamas de colores a través de DSi y P3 del 90% y del DSi RGB del 125%, frecuencias de actualización que pueden alcanzar hasta los 144 Hz con ángulos de visión de 178 grados, tiempo de respuesta de 1 milisegundo a través del método de Motion Picture Respond Time y tecnologías o funciones de sincronización de imágenes Adaptive Sync, donde podemos obtener las tecnologías como NVIDIA GenSync y AMD Fring Sync, corrección de difuminación en algunas imágenes a través de Stream Low Motion Blur, corrección de sincronización de imágenes como lo es el Stream Low Motion Blur Sync, y tecnologías antiparpadeo como lo es Flicker Free, Game Fast Input Technology o como comúnmente lo conocemos como la aceleración, y algunas opciones de juego como la alineación para más monitores, un temporizador, un contador, y opciones como Game Visual, donde nos ofrecen varias opciones preestablecidas con algunas configuraciones para los diferentes tipos de juegos en caso de que quieras utilizarlo ya con su configuración previa, como lo puede ser Cine, RTS, RPG, FPS, MOBA, entre algunos otros, protección de colores a través de Blow Low Light y múltiples modos de HDR, corrección de colores oscuros como Shadow Don't Boss y tecnologías de aceleración como Trace Free o variable Overdrive. Por último, en la parte de su conectividad tendremos un puerto USB 3.0, dos puertos USB 3.1, dos puertos HDMI en su versión 2.0 y dos puertos HDMI en su versión 2.1 para el 4K a 120 fotogramas por segundo, un DisplayPort su versión 1.4 y una salida de audio a través de jack de 3.5 milímetros, dos altavoces de 2 watts, un monitor muy enfocado en el ámbito gaming por todas las opciones y por todas las configuraciones y tecnologías que esta nos puede ofrecer con resoluciones 4K. Al momento de estar grabando este video tiene un precio de $13,188 pesos. Ojo aquí, no es el precio más económico que se ha podido encontrar, ya que en los últimos tres meses su precio mínimo ha sido de $11,733 pesos, pero donde uno de sus precios más mínimos ha sido de $10,091 pesos. Estamos hablando aproximadamente de más de $3,000 pesos en ahorro, en caso de que lo podamos volver a encontrar en ese precio en el siguiente mes o con alguna oferta o promoción bancaria en la temporada del buen fin. Estos son por el momento todos los monitores que tenemos recomendados en resoluciones 4K para utilizarlos en nuestras consolas de Xbox Series más enfocado a las Series X o que quieras combinar por ejemplo con alguna computadora. Si quieres que hagamos un video específicamente sobre resoluciones Full HD, lo podemos hacer sin ningún problema y posterior vamos a comenzar con la parte de los televisores. Siempre hago este tipo de videos adelantándome a las temporadas de ofertas o de ventas como se aproximan en el mes de noviembre para que puedan hacer la mejor elección posible. Sin más, soy Retro Manías, ponle un like, se suscriban y sin más nos estaremos viendo en otro próximo video. Mmm, bye.